hoy es un día maravilloso ganadores triunfadores tenemos noticias para nuestro canal de youtube en nuestra cuenta de betfury y biswab ya saben ustedes que tienen que dirigirse a la caja de recomendaciones y buscar el link de referido de betfury y ganar estas cripto monedas varios tokens varias cripto monedas a seguir mirando hacer crecer este este rango así que les voy a explicar un poco de lo que hay vamos a suspender esto lo que estamos haciendo y vamos a ir a esta parte hacemos clic ahí buscamos este aquí ustedes reclaman las cajas como siempre nos van a olvidar y hay cobrado miren lo que nos pueden pagar observen aquí en este aquí mira ya estoy a punto de cobrar otra vez y aquí sale lo que debo cobrar yo siempre cobro todos los días ustedes tienen que hacer lo mismo todos los días tienen que cobrar aquí pero lo mínimo que ustedes tienen que llegar aquí es de estos de estos tokens 10 mínimo 10 tokens llegan ya tienen para cobrar ya pero lo novedoso es que cada día por esos cuatro mil que tengo aquí a mí me regalan estos 55 mil 37 satoches cada día mira 46 mil 290 ethereum bnb 736 mil 351 bnb el trx 21 trx 2 usd test mira eso es en un día en un mes cuánto podrías regalarme toda esta cantidad la cuenta entonces esa es la idea de que podemos juntar ahora vamos a irnos a visual para que vean cómo vamos a transferirlo visual por el token de bfg de bethuri entramos a nuestra wallet de truce wallet y tenemos que dirigirnos a esta parte ya allí y debemos buscar visual todavía no tiene su icono pero está trabajando y lo que vamos a hacer es lo siguiente en visual tenemos para hacer farming tenemos para ganar en automático también el link de referido lo van a encontrar en la caja de recomendaciones aquí del canal de youtube para que ustedes puedan transaccionar de entre todos los los déficit que he conocido hasta el momento este es el que te regala mira te lo devuelve las comisiones por las transacciones que tú haces de los fees te lo devuelven los demás te cobran esto te lo devuelven que te parece ya y lo otro es que hay farming vamos a ver todos los toques cripto monedas que hay para es parecer farming y cosechar con pares a mí no me gusta tanto hacer eso porque tengo que estar pendientes y va a subir o va a bajar entonces más me gusta a mí lo automático como ven aquí tenemos todos los pares mientras en uno de ellos ustedes pueden hacer farming a mí me me gusta hacer launch poll me estaban preguntando uno de mí uno de suscriptores y otros también de lo mismo me están preguntando de quién pueden transferir trx ya he hecho un vídeo es diferente de las cadenas de block chain revisen lo vean lo y después voy a hacer la tercera parte de ese mismo vídeo estoy revisando en youtube no he encontrado así información sobre ese tema y lo hice para que ustedes los delicen porque es importante las cadenas de block chain para las defis los bridges los puentes mira aquí estamos con un automático de interés yo he invertido aquí cuando era si no me equivoco era dos mil quinientos algo así y sólo teníamos un visual algo así hemos empezado lo que llegamos a tener 83 llegué a tener mucho más lo cobre lo cobre y aún seguida lo vamos a cambiar por y si quieres hacer manual está aquí las ganancias y aquí están otro mira si si guardas esto está este toque vas a ganar visual si es lo mismo aquí la it coin miran hay varios para que pueden puedes trabajarlo y ganar visual ya entonces yo no lo hago eso porque tengo que estar preocupado así que yo le dejo aquí en automático y siempre estoy pendiente de que este fecha de vencimiento no venza ya que todos son menos de 500 el único es de 521 aquí ya entonces eso es lo que yo estoy haciendo lo que ahora vamos a hacer es el visual que tenemos lo vamos a hacer un intercambio por bfg ya que el pfg está más barato aunque visual mira visual ya está en un dólar y algo más imagínense está volviendo al precio que está volviendo al precio que ha salido cierto y los que han comprado ahorita están en ganancias y entonces lo que vamos a hacer es todo nosotros vamos a elegir visual elegimos visual y vamos a cambiar por bfg para seguir aumentando nuestro token en nuestro juego de betfury pero aquí nosotros vamos a cambiar solamente para activar nuestro automático entonces cuando ya esté venciendo la fecha en esa fecha que nos muestra y lo cambio al automático de aumento y sigue corriendo la fecha aquí le depositas un visual y esta fecha se va a volver a activar y vas a seguir ganando a la cantidad que indica aquí ahora vamos al exchange otra vez ahora hacemos el b diswap cambiamos por bfg pensándolo bien vamos a anotar 49 y aquí nos va a decir cuánto nos va vamos a obtener 1881 1881 de bfg así que vamos a hacer la transacción suave y confirmamos el suave y esperamos la confirmación aquí ya saben la comisión te lo devuelve en bsbiswap hacemos clic aprobamos y esperamos la confirmación ahí está está en pendiente ya nuestro wallet va a llegar la confirmación sólo nos queda esperar la transacción ha sido muy rápida nos dirigimos ahora a la wallet de ahí está tenemos listo ya los 1881 tokens de bfg estos los vamos a enviar ahora a betfuri así que vamos a betfuri ahora aquí en betfuri tenemos que hacer clic en esta cruz verde tenemos que copiar este esta dirección de wallet copiamos y nos vamos a nuestra wallet de truce wallet entramos aquí donde dice bfg entramos aquí donde dice bfg token hacemos clic ahí y anotamos enviar ponemos el máximo máximo a la dirección de bfg listo ahora solo nos queda enviar revisamos la dirección si está bien 70 13 f 23 y 3 4 b b y así se está bien y entonces damos continuar ahora damos enviar y listo solo nos queda solo nos queda ver si nos llegan los 1881 a nuestro juego de betfuri esperamos que esto cambia verdecito como ven ya cambio ya se envió los ya hoy solo nos queda ir a verificar en betfuri como ven aquí ya está llegando los 2000 y verificamos la dirección donde enviamos y cuánto es el mínimo como ven aquí el mínimo es 10 bfg lo que se puede enviar y observen muy bien tiene que ser de la red de bsc que quiere decir de binance smart chain tiene que ser de esa cadena no puede ser de otro no tiene que enviar siempre tiene que observar eso bueno para volver atrás vamos a este x y hacemos hacemos ahí y tenemos ahora listo para hacer para seguir ganando más bfg es y más cripto monedas nos vemos en otro siguiente vídeo y y y y y y y y